¡Ojeta, amigos! ¡Vamos a ver un nuevo directo en el canal de Falcons! ¡Vamos con Fórmula 1 2021! ¡Regresa la escudería de Falcons a la competición! ¡Vamos a ver si conseguimos hoy superar! Bueno, décimos me conformo. Entre los 10 primeros me conformo, la verdad. Ya sabéis que llevo 6 meses sin tocar el juego de Fórmula 1. Bueno, la escudería, mejor dicho. En el último episodio, la verdad que fue un poquito bueno. Conseguimos ser novenos y nos costó la misma vida, con muchos fallos, la verdad. Entonces, hoy vamos a intentar mejorar eso. ¿Vale? Vamos a intentar mejorar eso. Porque al final... A ver, llevo 3 meses sin tocar el juego y 6 meses esta escudería, ¿no? Entonces, vamos a por ello, ¿vale? No sé qué circuito es ni siquiera. No he practicado nada. Soy así de desgraciado. ¡Ojo! ¡Ojo! Se laggea mucho cuando se ve esa escena, ¿eh? ¡Se viene, amigos! Gran premio de Holanda. Vamos con la Q1. Vamos a intentar pasar a la Q2. No va a ser nada sencillo con el monoplaza que tenemos, que nos falta por evolucionarlo. Somos los cuartos perros de la parrilla. Así que... ¡Let's go! Vamos al lío. Así conseguimos pasar a la Q2, que sería un éxito. Arranca la Q1. Arranca la Q2. No sé si está haciendo mi mejor vuelta, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Pues... Si me quedan ganas después de ir con energía y tal, que no sé, porque como estas dos horas suelen cansar bastante de Fórmula 1, luego igual me animo en mi canal a hacer un poquito de Gran Turismo. Ya la hemos viendo, ¿vale? Pero me gustaría traer directos de Gran Turismo, la verdad. Hay un poquito de chilling. Bueno, de momento... Somos... Novenos. Con un tiempo de 1-12-7, no está mal. Estamos delante de Esteban Ocon, pero esta alegría no nos va a durar mucho. Estamos ahí cerca de quedarnos fuera, ¿eh? Hay que entrar de nuevo, hay que tratar mejor a nuestro tiempo. Porque ahora demostraríamos a puntito de quedarnos fuera para la Q2. Ojo, ¿está mejorando el tiempo ahora? Ojo, ¿está mejorando el tiempo ahora? Ojo, ¿está mejorando el tiempo ahora? Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. Vamos a mejorar el tiempo... ¡Ahí está! Se ha quedado abierto. Entra en boxes para que intentemos arreglarlo. Entra en boxes. Justo se me rompe el DRS, tú. Bueno, al menos hemos mejorado el tiempo. Que eso es importante para intentar asegurar esa clasificación a la Q2. Pero... Ojo, ¿eh? El DRS... Que se me ha estropeado ahí. Pues no. No hemos quedado fuera, tío. Solo por elante de Robert Swansman. Hostia, 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 no hemos quedado fuera. Hostia, esperaba que vea mucho, mucho mejor, ¿eh? No esperaba que ame fuera, tío, de la Q2. Buah. Ni has dado esta pena, macho, ya ves. El coche es lo que es. El cariño mal coche tampoco es el mejor del mundo, la verdad. Estamos el cuarto peor de la parrilla. Y estamos consiguiendo... Pues prácticamente lo que se espera. Bienvenidos al circuito de Zambord, en la costa del Mar del Norte a unos cuarentena... Hola, amigos. Llegó el momento de la verdad. Gran premio de Holanda. Vamos a ver la parrilla de salida. La parrilla de salida de la carrera. Buen trabajo ayer el de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, el primero. Segundo, Lewis Hamilton. Completa la primera fila. Respecto al resto de la parrilla, tenemos... Leclerc. Charles Leclerc. Dani Ricciardo. Checo Pérez. Carlos Sainz. Lando Norris. Max Verstappen, octavo, tío. Pierre Gasly. Sebastian Vettel. Fernando Alonso. Lance Stroll. Kimi Raikkonen. Esteban Ocon. Antonio Giovinazzi. George Russell. Ahí estamos. Décimos séptimos. Décimo octavo. El equipo de Falcons. Nikita Mazepi. Mipschubanker. Yuki Sunoda. Y Nicolás Latifi. Completan la parrilla de salida. Ahora que hay gran premio. Arranca la carrera. Se me ha derrapado el coche ahí, ¿eh? Voy a salir de mierda. Y ya está. Hab tosososos. Ahora que hay enojo. Aprovecho los pernos Volumen. Paso 3. Fabricio. Paso 3. Y ya está. Paso 3. Paso 7. Paso 4. Paso 5. Paso 5. Paso 4. Salida malísima Vamos a activar el ERS Vamos por el exterior Buen adelantamiento Cuidado Hemos hecho bien Hemos hecho bien No sé cómo lo he hecho pero he salvado el coche ahí No sé cómo lo he hecho pero lo he salvado No nos conseguimos acercar a Russell Ojo 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 ERS activo Velocidad total ERS y DRS activo Asomo el morro ¿Vale? Vamos Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vamos Vale 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 Vamos a ver 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 No, está muy lejos No, está muy lejos, ¿eh? Le estamos agallando algunas décimas al coche de delante Intenta mantener el ritmo Intenta mantener el ritmo Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos 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 a ver vale DRS y RS activo nos acercamos a Stroll y aunque te hacen una trazada diferente para pillarle más abierto ahí DRS y RS activo vale casi pierdo el coche ahí en esa curva hay una nueva estrategia disponible en el PMF vamos, vamos, vamos tengo aquí mi picadísimo va a ser frenada vale ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros por suerte los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad a tu compañero de equipo le sacamos 11,7 segundos vamos vamos haremos aire limpio para intentar pillar a piel gas lit vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vale, nos alejamos un poquito de Las stroll Pero pierde gas y también se aleja ¡Gracias! Cagada. Pues no conseguimos hacer canapé el gas. Y las estrellas está pegado. Y las estrellas está pegado. Y las estrellas está pegado. Vuelta 16. Estamos noveno, pero claro, es irreal. Hay gente que ha entrado. Creo, ¿no? Creo que es por eso. Antes ha habido un accidente. También puede ser por eso, ahora que lo pienso. Todos los que teníamos delante ya han parado. O sea que, efectivamente, Pierre Gasly no es nuestro rival. O sea, todos los que están detrás mía no han parado todavía. Salvo Sebastian Vettel y Charles Leclerc. Que ya han parado, ya han puesto duros y blandos. O sea que estos dos van a estar ante nuestra después cuando nosotros entremos, 100%. Y esta gente ya ha entrado. Fernando Alonso, Conch, Schumacher y Mazepin ya han entrado. Entonces, cuando entramos en boxes, Charles Leclerc tuvo que entrar por el aleón delantero. Entonces, ¿cuándo es el momento exacto en el que tenemos que entrar? Esa es la magia ahora, eh. Riquiardo fuera. Se retira de la carrera. Cuidado, cuidado. Vendrá Amarilla en pista. Está Riquiardo ahí fuera todavía. Vendrá Amarilla en pista. Así que nuestro verano enemigo es... Lance Stroll y Raikkonen. Los realistas. Tu perseguidor te está recortando 5 décimas por vuelta. el coche de delante ¿Qué haces Tor ahí? A ver, seguimos aguantando bien Y creo que me pueden seguir aguantando bastante mal los neumáticos Eso nos quita que el buen trencito lo estemos haciendo El tren es real Vamos De momento aguantamos bien Astrol Claro, hay que ver en qué momento entramos Porque lo que hemos pensado Es poner neumáticos blandos en el tramo final En vez de medios Que es lo que sería la otra opción Lo ideal sería entrar al mismo tiempo que Astrol Pero, como no sabemos cuándo va a entrar Lo tenemos al interior Bien protegido Bien protegido Algo de información sobre Bethel Parece que tiene un percance Vamos Aguantamos otra vuelta más Vale amigos, vamos a entrar en boxes en esta vuelta A ver qué tal Astrol ya entró Astrol nos va a hacer un undercut Astrol nos va a hacer un undercut Lo veo venir Lo veo venir, va a pasar Ojo Esperamos que el nivel de agarre empiece a descender pronto Hay que evitarlo Hay que evitarlo Hay que evitarlo amigos A ver qué pasa A ver si sale bien Pero muy probablemente pase el undercut Vamos Sal ya Aprieta la salida Listo Dale Nos ha pasado Rayconen en boxes Tío, tremendo Tremendo Bueno amigos Esta es la posición real Estamos por detrás de su arma 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 Que mal Lo bueno es que su arma está haciendo ahora mismo Un tapón tremendo Que hay que aprovechar como sea Bien Bien Olé Swarman Olé Swarman Olé Swarman Olé Que lo hemos hecho ahí Que grande Robert Swarman Que todavía no había parado Ayudándome En todo lo posible Para que pasáramos a Stroll Ahora Paul Leclerc Ahora Paul Leclerc Vamos 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 Bueno 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 Lo que acabo de hacer ahí Me he puesto noveno Ha sido súper kamikaze el movimiento No te voy a mentir Muy kamikaze ese movimiento Y Vettel tenía problemas ¿No? Dijeron antes Perdiendo mucho tiempo Alonso y atrás Alonso modo trencito Ahora mismo con Leclerc Que a nosotros Perfecto Vamos volando Vamos a por Vettel He recortado muchísimo a Vettel Vamos Vamos ya ahí al lado 6 segundos A 5 segundos ya Es verdad que tiene problemas Claramente Vamos Tiene problemas muy claros A 4 segundos De Sebastian Vettel Estamos dando caza Al coche de delante Pero recuerda Que debes aguantar Hasta el final De la carrera Con estos neumáticos Vamos 3.6 2 con 8 Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Vettel Vuelo la sangre Vuelo la sangre Vuelo la sangre de Vettel 1 con 8 Leclerclerc Leclerc Adelantó Alonso ya Vuelta rápida Echarle Que quiere volando Cuidado que por detrás Puede venir luego Leclerc El trencito de Alonso Estaba siendo muy real Tengo un segundo Vuelo la sangre de Vettel Lo tenemos a tiro Se viene Vamos Ahí está Adelantamos a Charles Leclerc Vamos octavos Ahora mismo Pero cuidado Porque luego Viene Leclerc Detrás Y Pierre Gasly Es imposible De pillar ya Vamos Vamos A ver si Vettel Es capaz de parar Un poquito ahí Ah no no Ya ha pasado Leclerc A Vettel Anda que ha durado mucho Vettel Anda que ha durado mucho Anda que ha durado mucho El amigo Gastamos batería Como 2.5 De Leclerc Estamos recortando a distancia A Pierre Gasly Pero claro Es que él lleva duro Nosotros vemos blando Entonces ahora mismo Tenemos mucho más agarre en pista Con respecto a él Pero no así Él tiene mucha más potencia De coche Mucha más potencia Chalec 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 Leclerc ya está detrás mía, ¿eh? Tenemos detrás ya a Leclerc. Y eso no es bueno. Van a ser tres vueltas apasionantes intentando aguantar la posición. Charles Leclerc lo va a intentar. No, esta vez no. Esta vez no lo va a intentar. ¡Vamos! Bandera azul, bandera azul. Deja pasar al coche que viene por detrás en cuanto puedas. No competimos contra él. Vamos a pasar a botas. Y solo a botas. Estaba pendiente que no sea nadie más que me quiera adelantar que si no, se lía. Nos quedan dos vueltas de combustible. ¡No pásame, amigo! ¡Eh! Calma, ¿eh? Calma, Charles. Que te intenten adelantar, tío. Doblándote. Justo donde tú estás luchando es tremendo, ¿eh? ¡Vamos! Lo hemos ahorrado. Hace incluso la última vuelta entera. ¡Let's go! Defend like a lion. ¡Vamos! Pelotos del día. GG. Va a dar gol de res y todo Hamilton al final. Tremendo. ¡Qué grande! ¡Qué grande, Luis! ¡Qué grande, Luis! GG. GG. ¡Vamos! ¡Octava plaza! Salimos decimos séptimo, acabamos octavos. Salimos delante de Charles Leclerc, delante de Vete, Stroll, Alonso. Muy bien. Eso nos va a dar reputación. Ahí está. De equipo y también a nivel personal. Conseguimos dinerito que nos viene perfecto ahora. Estamos un poquito pobres. Claro, tenemos dos millones para renovar a Robert Swartman o firmar a otro piloto. Podemos renovarlo. Ahora cuando tengamos pasta podemos renovarlo. ¿Sabes? O sea, que ahora mismo no tengo suficiente dinero. No tengo suficiente dinerito. Así que nada. Vamos a ver si puedo mejorar ya algo. Por aquí. En desarrollo. O sea, que todavía no puedo. Efectivamente no puedo todavía. Esto tampoco voy a poder, ¿verdad? Efectivamente. Tampoco. 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 O sea, que lo que toca es esperar ahora mismo. Toca esperar. ¿Y esto qué pasa? No puedo pasarlo. O sea, hay que firmar ya a alguien. Pues estamos jodidos, ¿eh? Pues estamos jodidos. No hay pasta. Bueno, vamos entonces a firmar a otro. Vamos a firmar a otro. Que cueste más baratito. A Pedro Piquet. A Pedro Piquet. En el siño. Ya, me ha liado la verdad. Vamos a por Piquet. Yo estoy disponible. Calum Illiot es bueno. Calum Illiot. Vamos a por Calum Illiot. Eh, negociar. Aquí puedes hacerle una oferta a tu piloto. Cuanto más le ofrezcas, más posibilidades habrá de que lo acepte. Cuidado con no faltarle al respeto porque podría negarse a seguir negociando contigo el resto del periodo. 800.000. Ha rechazado. LOL. Bueno, puedo avanzar al día siguiente en realidad. Ahí está. Mercado de pilotos. Vamos a por él de nuevo. Calum Illiot. Vamos a por ti. Vamos a ofrecerle 820. Rechaza la oferta de nuevo, eh. Vamos a por él de nuevo. Venga, va. Illiot. 840. Ya te está mandando 40.000 más de base. Pero bueno, tío. Este hombre. 860, eh. ¡Vamos! Ya tenemos piloto. Calum Illiot. Bienvenido al equipo.